Ahora, 8 minutos, 2 segundos, mejor tiempo para Tyler Hamilton, el corredor americano del conjunto US Postal y buenas referencias para Armstrong de cara a la contrarreloj. Muy buenas referencias y como se veía, bueno, pues la verdad es que el tiempo que había hecho Logan y a la vez parecía que iba a ser ya difícil que lo batiesen, ya no ser hombres ilustres como Armstrong o Ulrich y bueno, con esto nos da índice que todavía ese tiempo que ha realizado fantástico Tyler Hamilton se puede bajar. Lo digo un poco pues para todos los que siempre nos gusta el ciclismo y tener punto de referencia ya hemos comentado antes que la contrarreloj de estas características, el tiempo récord que lo tiene Miguel Indurain en una contrarreloj en 1992 de Tour Abloa, fueron 64 kilómetros, un poquito más que hoy, pero un poquito más que desarrolló una velocidad media de 52, 349 kilómetros a la hora y por lo tanto, bueno, pues es un punto de referencia que siempre nos gusta tener que haya un español ahí metido como punto de referencia y para que puedan hacer el mismo tiempo tendrían que marcar una hora, 7 minutos, 3 segundos, ¿no? Y con lo que ha realizado ahora mismo Tyler Hamilton, pues a lo mejor hoy cae ese récord que tenía Miguel Indurain entre otros que tiene afortunadamente en el Tour de Francia. Sobre todo viene porque la carretera muy llana, aunque ahora esté en esta zona con Virenque a la derecha Cristóbal Mogó a su izquierda, una carretera como ven llana, muchas rectas, el aire un poquito a favor y lógicamente pues para que aprovechen los ciclistas pues todo ese material aerodinámico como vemos pues Richard Virenque, dos ruedas lenticulares, un poquito atrevido porque hace un rato estaba hablando con Manolo Sainz y me ha dicho que entrar en algunas zonas un poquito de costado y eso puede ser un impedimento para el corredor francés Virenque. Y ahí está la gran esperanza española para el podio en final en París. Joseba Belocchi, el corredor vasco del conjunto Festina, comentaba que estaba bastante tranquilo para lo que él esperaba en esta contrarreloj, pero ha llegado ya el momento de la verdad para Joseba Belocchi que inicia esta contrarreloj. Decirles ya que el francés Christophe Moró lleva 16 segundos mejor que Richard Virenque en el desarrollo de la contrarreloj, hay 46 segundos de margen entre ellos así pues como mínimo es fácil que Moró se coloque en la quinta posición. Vamos a ver si Roberto Heras puede defender su cuarta plaza y sobre todo si este corredor Joseba Belocchi puede conseguir esa tercera plaza por la que tanto ha luchado en las etapas de montaña. Recuerden que al salir de Otakam, esa tercera plaza era para Christophe Moró pero el paso por los Alpes y sobre todo la subida final a Juxplen sirvió a Joseba Belocchi para colocarse en esa tercera posición de la clasificación general. Este hombre que también recuperó terreno el día del Juxplen y ahí se puede ver y sobre todo cuando veíamos también anteriormente a Christophe Moró lo que tú comentabas. Aquí es muy importante y muy bien acoplado con la cabeza muy baja y eso a Virenque le va a costar un esfuerzo muy grande. Sí, primero porque bueno, todavía hay un trascontraloque, hay un pequeño repecho o curvas que te obligan, no a lo mejor a frenar, pero sí a parar un poquito para desentumecer los músculos. Los corredores hoy que van a disputar y quieren mejorar su rendimiento están obligados a mantener una buena posición aerodinámica y a lo largo de estos 58 kilómetros y medio prácticamente ni moverse. O sea, ahí todo el día acoplado y eso supone un esfuerzo y un desgaste importante pues para los riñones, el cuello, que puede hacer perder algún corredor la concentración. Abusar a veces de desarrollo al principio y luego no tener fuerzas al final es una contraló muy para especialistas, para este tipo de carrera de contraló, ¿no? Aunque vuelvo a recordar que a estas alturas del Tour de Francia pues hombres como Virenque, Eras, son hombres que no se defienden mal en esa disciplina y sobre todo cuando ya el cansancio está muy patente en las piernas de todos pues consiguen mejorar su rendimiento respecto a las grandes estrellas de la contraló individual. Efectivamente pueden ver a Richard Virenque que le cuesta mantener esa posición busca moverse un poquito, levantarse en la bicicleta para tener la sensación de que encuentra un buen ritmo recuerden lo que les decíamos, 16 segundos mejor y a Christophe Moreau el francés del conjunto festina un hombre que es de esta zona, de la Alsacia que vive en Belfort, aquí a 40 kilómetros, que encuentra pues un terreno adecuadísimo para que sobre todo su motivación esté al máximo ahí llega Lance Armstrong a tomar la salida el hombre que ganó el año pasado la última contrarreloj en Futuroscope veían la cantidad de público que se ha acercado a ver esta última contrarreloj del Tour de Francia y ahí completamente de amarillo el corredor del conjunto US Postal que bueno, tiene como gran rival a este hombre para la lucha por la etapa un hombre que como pueden ver luce su mayor de campeón del mundo contrarreloj pero en principio yo creo que se puede decir que él es el gran favorito que Ulrich es el gran favorito para ganar hoy sí, porque ya hemos comentado que Ulrich es un hombre que se adapta muy bien al calor y bueno, aunque estemos, estén ellos en Alemania y termina en Francia una zona que suele hacer frío pero hoy el calor como ayer es patente para todos y en ese aspecto tiene una ventaja ya incluso ambiental, o sea, de meteorológica y luego una ambiental, pues que lo que supone correr está contrarreloj cerca de donde él vive, o sea, son carreteras que él conoce de entrenamiento y motivadísimo porque está en Alemania y esto todavía puede mejorar su rendimiento y porque después también en estas últimas etapas se la ha visto rodar un poquito mejor, ¿no? y necesita una victoria de etapa porque bueno, partía en este Tour de Francia como uno de los grandes favoritos junto con Lance Armstrong pero nunca ha llegado a ser un problema para el americano y entonces, bueno, pues necesita un triunfo para que ese podio ese segundo a clasificación no sepa demasiado poco a él, ni a su equipo, ni a nadie, ¿no? porque es un corredor que por condición física como lo demostró el año pasado en la Vuelta a España puede aspirar a ganar perfectamente esta carrera como ya lo ha hecho, de hecho y recuerden que si no hay un cambio de última hora Jan Ulrich va a volver a estar presente en la próxima edición de la Vuelta a Ciclista a España intentando defender esa victoria que consiguió el año pasado ayer Rudy Pebenáez recordaba también ese dato que decía ahora Pedro él entrena por aquí vive muy cerca de aquí a 60-70 kilómetros en línea recta y suelen ser estas también carreteras de entrenamiento para el corredor alemán del conjunto Telecom Lance Armstrong preparado ya también para tomar la salida recuerden ganador el año pasado de las tres contrarrelojes del Tour en la última en Futuroscope sobre 57 kilómetros con un promedio de 50.085 kilómetros por hora el americano acabó, si cabe, un poquito más fuerte el año pasado aunque él no tiene vergüenza, podríamos decir, en reconocer que la última semana del Tour siempre, siempre se le hace dura como se le hizo también la última subida de los Alpes en el Juxplaine donde perdió pues prácticamente un par de minutos de la ventaja que tenía respecto a Jan Ulrich pero recuerden que sigue teniendo 5 minutos y 37 segundos respecto al alemán así pues sin problemas para que el corredor americano del conjunto US Postal acabe siendo el ganador de este Tour de Francia del año 2000 ahí preparando su cronómetro seguramente llevará su cinta sí, se ve, su cinta de pulsaciones para poder comprobar en todo momento su frecuencia cardíaca ir dosificando un punto de referencia muy importante siempre para este tipo de corredor que en las contrarrelojes siempre lo hacen muy bien entonces necesitan marcarse ahí saben perfectamente a qué frecuencia cardíaca tienen que ir sobre todo un día en una contrarreloj que se puede decir que pueden mantener y se debe mantener siempre la velocidad y las pulsaciones siempre constantes a lo largo de esa hora y pico que va a durar esta contrarreloj con el auricular también en la oreja como pueden ver para ir recibiendo constantemente las referencias de su director Johan Brunel recuerden que va a tener una referencia muy importante puesto que Tyler Hamilton sigue siendo el mejor aquí en la línea de meta con una hora, ocho minutos y dos segundos salida ya para Lance Armstrong está todo en juego ya pues el pódium sobre todo y esas opciones españolas de Josep Abellochi y de Roberto Heras para suceder a Fernando Escartín en el podio del Tour de Francia como nos decían los comentarios saludos, buenas tardes de Moulouse ahí tienen a Josep Abellochi el hombre que está defendiendo esa tercera plaza del podio y la verdad es que ahora no podemos darles muy buenas noticias este es Christophe Moreau perdón, Christophe Moreau el corredor francés del conjunto Festina porque está sacando ya en 20 kilómetros un minuto de tiempo a Josep Abellochi es una contrarreloj larga hay que ver si efectivamente Christophe Moreau puede mantener el ritmo que está llevando pero malas noticias hasta el momento para el ciclismo español puesto que Birenque ha hecho en el primer punto 1-10 eso ya queda lógicamente eliminado el francés de la lucha por el podio pero Roberto Eras perdía ya 54 segundos y velo que un minuto respecto a Christophe Moreau y ahí tienen a los dos hombres que se están saliendo en la contrarreloj Lance Armstrong con 22-14 y 5 segundos tan solo después ha pasado Jean Ulrich por ese primer punto intermedio en el kilómetro 20 y medio y una media que han hecho superior los dos de 55 kilómetros por hora una media impresionante son 20 kilómetros Francisco Gó es un hombre que también ha hecho un muy buen tiempo es el tercer mejor tiempo ese tiempo que bueno esa diferencia que hemos comentado yo creo que Mogó es un hombre muy explosivo y yo creo que como se suele hacer en este tipo de contrarreloj los especialistas es marcar un ritmo muy fuerte al principio y luego tratar de mantenerlo pero yo me da la sensación que Mogó a pesar de ese buen contrarreloj que hizo el año pasado en Met donde quedó segundo pero era la primera semana detrás de Lance Armstrong yo creo que aquí hay que regular mejor las fuerzas y todo ese esfuerzo este que está haciendo ahora hay que ser cautos no hay que relajarse hay que ser constante sobre todo el mensaje que dará seguramente Juan Fernández como Vicente Velda a Beloki y a Eras correspondientemente para que no cejen que todavía tienen margen ahí a su favor 40 segundos todavía de margen y que hay que ser conscientes que una contrarreloj larga se puede perder tiempo al principio pero luego también se puede ganar mucho tiempo al final ahí tienen la situación como quedaría la clasificación general en este momento sería tercero Roberto Eras como pueden ver Veloki cuarto y Christophe Moro quinto pero como dice Pedro queda muchísima contrarreloj recuerden que hay un margen de 1'44 entre el corredor francés y Joseba Veloki y de 5 segundos entre Joseba Veloki y Roberto Eras un hombre que estaba estaba dando buena sensación en las imágenes que hemos visto decirles que ya nos había avisado la televisión francesa que el planning inicial se podía romper si efectivamente Moro confirmaba sus opciones de podium es decir que le van a ir dando cada vez más protagonista al francés y por eso no sé yo si a Roberto ya le vamos a volver a ver pero insisto que en las primeras imágenes y en las imágenes que hemos visto de él daba la sensación de estar rodando muy lineal sin moverse mucho encima de la bicicleta si como comentábamos una contrarreloj hay que mantener siempre una postura lo más estática lo más seriodinámica posible para alcanzar bueno pues una alta velocidad y defender esa velocidad y luego esa diferencia respecto a Beloki yo quería comentar una cosa bueno es un hombre que va a hacer por primera vez en su carrera deportiva una contrarreloj larga y esto posiblemente le haya hecho salir con un puntito de dudas de que es un esfuerzo muy largo y a lo mejor no salir muy entregado al principio y al hilo de eso es por lo cual yo creo que él poco a poco irá mejorando su rendimiento salvo que bueno pues físicamente no se vaya encontrando todo lo cómodo que a todos nos gustaría verle desarrollar en este tipo de contrarreloj ahí le vemos efectivamente a Joseba Beloki que esta mañana estaba tranquilo estaba confiado de lo que podía hacer en este contrarreloj él había hecho pues quizá una contrarreloj competitiva con el Tour del Porvenir del 98 donde quedó precisamente segundo tras David Miller el corredor inglés del conjunto Cofidis que hoy bueno hasta el momento tiene el tercer mejor tiempo pero va a ser superado por muchos corredores aquí en la línea de meta y ahí ven ese duelo dentro del mismo equipo entre Christophe Moro el corredor que es de aquí de Alsacia de la tierra que vive en Belfort una localidad que se encuentra a 40 kilómetros tan solo de aquí y que corre lógicamente motivadísimo por acariciar esa posibilidad de estar en el pódium en esa posición salió de la etapa de Otakam era tercero en la clasificación general pero después en los Alpes en el Mombantú perdón en el Juxplan bajó hasta la sexta posición ahí tenemos el tiempo de Francisco Mancebo que pierde 1'44 respecto a Tyler Hamilton corredor que como decíamos va a ser una una muy buena referencia para Armstrong que recuerden está marcando los mejores tiempos hasta el momento en esta contrarreloj y para Mancebo lo mismo una contrarreloj muy larga y esto siempre te da un poquito miedo y con el calor que hace como se ve como se le caen las rotas del sudor y ese casco que hoy hay que apoyarse los ciclistas para mejorar esa aerodinámica pero también hemos tenido ocasión de ver como por ejemplo Fernando Escartín prefería la gorra que bueno perder a través aerodinámica pero sobre todo ganar en la sensación de frescor al recibir de una manera más directa el aire en su cara una apuesta que claro Fernando sabe que lo tiene muy difícil mejorar su posición también lo tiene difícil perder su posición y por lo tanto le permite hacer una contrarreloj en ese aspecto más relajada mientras que Eras como Beloki como Mogó como Ulrich como Lance Armstrong todos mentalizados pues un objetivo claro mejorar algunos su clasificación general y otros pues ganar esa victoria de la cual están tan necesitados bueno pues al americano Lance Armstrong como Janur Ries un minuto 11 en este momento el tiempo de margen ya que gana el corredor francés respecto a Joseba Beloki cuando tienen que encontrarse aproximadamente en el kilómetro 30 de la contrarreloj un minuto 11 segundos la ventaja que tiene Cristóforo respecto a Joseba Beloki el corredor del conjunto festina que como les decía estaba confiado vamos a ver que están haciendo ahí Juan Fernández va a ser importante el trabajo de Juan Fernández en esta contrarreloj para intentar transmitir confianza seguridad y recordar lo que lo que dice Pedro que esto es una contrarreloj muy larga en la que hay que trabajar muchísimo para hacer un buen tiempo al final no es que además lo están haciendo bien si bien está claro que tanto Astron como Uri se están saliendo pero que Mogó es un gran especialista contra el crono un hombre habituado a disputar sus opciones siempre apoyado en la contrarreloj y aunque tanto Beloki como Eras no lo sean hasta ese punto yo creo que que sea una contrarreloj larga y hasta tercera semana del Tour pues es lo que tienen que tener confianza los corredores y ese trabajo del director de inculcándole que todavía queda mucha contrarreloj muy bien esa diferencia nos va mejorando pero ya no está siendo tan abismal o tan rápida esa progresión de Mogó respecto a los dos españoles y en ese aspecto siempre los directores tienen que inculcárselo bien al corredor para que siga manteniendo ese ardor ese pedaleo constante y fuerte y bueno pues defender con uñas y dientes esa diferencia que aunque ya es pequeña todavía tienen sobre Christoph Moghoff ahí vemos al alemán Jan Ulrich con el mayor campeón del mundo contra el elogio y ahí tenemos a Fernandos Cartín en el kilómetro 44 va a pasar por el segundo punto intermedio decirles que ahí Manolo Beltrán perdía cuatro minutos ya respecto a Tyler Hamilton el hombre que ha marcado el mejor tiempo eso quiere decir que la pérdida al final puede estar alrededor de los 7-8 minutos respecto a los mejores respecto a Armstrong y a Ulrich que recuerden en el primer punto en el kilómetro 20 y medio tenían un margen tan solo de 5 segundos favorable al americano como decía Pedro se ha abierto un hueco muy grande ya respecto al tercero de más de 40 segundos del corredor francés del conjunto Festina Christophe Moro al que volvemos a ver ahí ahora lo ha recuperado un poquito un segundo ahora está en 1'10 del margen gracias a la información que nos facilitan nuestros compañeros de la empresa que hace el GPS SDG 93 aquí para el Tour de Francia nos han puesto también un monitor para que podamos tener esas referencias y darles más exactamente lo que está sucediendo en carrera 1'10 ahora el tiempo que hay entre Christophe Moro y Joseba Belocchi va a haber que sufrir mucho para mantener ese pódium en París y sería una auténtica pena después del Gran Tour de Francia que han realizado los ciclistas españoles pero estas contrarrelojes tan largas son terribles al final del Tour con el desgaste que llevan ya realizado todos los corredores con más de casi casi 3.500 kilómetros en las piernas llevan en este momento ya los ciclistas que han disputado el Tour de Francia los 129 que quedan en competición en esta contrarreloj de Moulouse ahí vemos a Santiago Botero que ha hecho buenos tiempos en el primer paso a un minuto 16 segundos ha pasado tan solo Santiago Botero de Lenz Armstrong en el kilómetro 20,5 vamos a ver el tiempo ahí del corredor colombiano un hombre que ya en el Giro de Italia había hecho buenas contrarrelojes que sí que ha brillado también en otras contrarrelojes de la temporada del año pasado y el anterior porque ya saben que este año prácticamente ha estado todo el año parado y Santiago Botero que se va a colocar segundo ahí y perdiendo poco tiempo respecto a Tyler Hamilton perdía 11 segundos tan solo en el primer paso eso se iba a perder un poquito más en este segundo punto cronometrado en el kilómetro 44 el hombre que va a ganar el mayor de la montaña para el Kelmey para el ciclismo colombiano a volver 13 años después a Colombia el mayor de líder de la montaña del Tour de Francia decir que Fernando estaba haciendo una buena contrarreloj perdía 1'47 tan solo respecto a Tyler Hamilton recuerden que Manuel Abel Tram perdía ya más de 4 minutos en ese kilómetro 44 donde está a punto de pasar en estos momentos el colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca no nos han ofrecido el tiempo a uno vamos a ver si sale en nuestro ordenador el tiempo de Santiago Botero ahí en el kilómetro 44 mientras volvemos a ver ahí a Christophe Moró vamos a esperar que Pedro tenga razón que esta contrarreloj sea muy larga para el francés bueno de momento la diferencia que vamos teniendo siempre de una manera puntual como hemos dicho entre Mogó y Beloki se ha estabilizado ya esa diferencia fue de 1'11 a favor del corredor que ven en sus pantallas Christophe Moró la máxima que sabemos la máxima y bueno ahora ya está en 1'10 y eso bueno es importante siempre para el corredor cuando está ahí luchando y ven que te están recuperando terreno y de pronto ya te dicen que se ha estabilizado tienes un pequeño momento de satisfacción aunque una satisfacción que la tienes que defender y luchar en la bicicleta recuerden que esta contrarreloj va siempre por larguísimas rectas con un ligerísimo viento a favor lo cual en este sentido es un poco favorable porque los corredores pequeños tipo Roberto Eras o José Abeloki pues hubieran sufrido más aún si cabe con el viento de cara en una contrarreloj tan larga de 58 kilómetros y medio donde este hombre está haciendo o está teniendo un gran rendimiento un francés de nuevo que acaricia la posibilidad de volver a estar en el pódium del Tour de Francia ha pasado Botero perdiendo 32 segundos respecto a Tyler Hamilton que era el mejor en el kilómetro 44 en cuanto llegue este corredor a ese punto va a marcar el mejor tiempo como lo hizo también antes de que pasara el alemán Jan Ulrich y el americano Lance Armstrong por ese punto pasa ya Christophe Moreau con 50 minutos y 3 segundos supera en 42 segundos el tiempo de Hamilton ha mejorado ha ido mejorando aún un poquito el corredor francés respecto a lo que había hecho con Hamilton en el kilómetro 20 si la media que antes llegó a hacer 53 y un poquito se ha bajado pero también todo el mundo ha bajado un poquito su media en esa parte donde un poquito ya más descubierto han tenido que luchar un poquito con ese viento de costado aunque siempre es favorable aquí ven a Nardelo también una sensacional contra luego un hombre que lucha por meterse entre los 10 primeros en la clasificación general y no sé yo Manolo Beltrán ya hemos dicho que estaba perdiendo bastante tiempo sobre este corredor y posiblemente le pueda superar vamos a ver si Manolo se defiende esa décima plaza como seguramente lo está haciendo para bueno pues volver a casa orgulloso aunque sea siempre luchas curiosamente en este tour entre distintos compañeros de equipo bueno en este caso entre Mapei como estamos hablando también la lucha por ese podio entre Mogó del Festina y Joseba Beloki y hay un minuto y tres segundos ya de diferencia entre el tiempo que está marcando este hombre el alemán Jan Ulrich y Christophe Moreau el corredor francés del conjunto Festina recuerden que Amstron en la única referencia que tenemos del americano rodaba cinco segundos mejor que el corredor alemán que había dado muy buena sensación hemos visto mucho más al alemán en la parte inicial de la contrarreloj que al corredor americano que no sé si ustedes se fijan pero antes lo comentábamos con Pedro recuerden que ese año se ha limitado la distancia a 75 centímetros entre el sillín y la punta del manillar de triatlón ya la sensación como eso le han cogido un poquito que no le deja ir tan aerodinámico como rodaba el año pasado el corredor americano del conjunto US Post que se ha dado un poco de la escena que se han mantenido esa postura y que se han adecuado y han sabido luego sacar ese buen rendimiento Luego ya pues hay otros como Lanzastro y otros muchos jugadores que vas cogiendo vicios y esos vicios luego se quedan siempre marcados en tu carrera deportiva cuando, bueno, pues haciéndolo bien podrías sacar mejor rendimiento pero muchas veces ese mejor rendimiento te provocaría mejor dinámica pero no un mejor rendimiento. Y recuerden, recuerden que en estos momentos la tercera plaza del podio sería para Roberto Eras. Ya les he comentado que la televisión francesa había hecho unos planes iniciales para la Contadorov pero ya nos había avisado que si Moro tenía opciones de meterse en el podio le darían mucho protagonismo y eso está perjudicando a las imágenes de Roberto Eras pero insisto, vamos a esperar que pasara el próximo punto en el kilómetro 44 pero Roberto Eras tenía 7 segundos de ventaja respecto a Joseba Belocchi y eso lógicamente le daría a él la tercera posición en el podio de París el próximo domingo para el dejarano del conjunto Gelme Costa Blanca pero como decía Pedro esta es una contrarreloj larga es una contrarreloj dura a la que todos los corredores llegan con muchísimo desgasto recuerden que se habían establecido las diferencias entre Moro y el corredor Joseba Belocchi en el minuto 10 segundos y eso le valdría al corredor vasco siempre teniendo en cuenta como no lo que está haciendo o lo que esté haciendo el corredor de jarano del conjunto Gelme Costa Blanca Roberto Eras en la línea de meta acaba de cruzar ahora Javier Ochoa y se encuentra ya con nuestro compañero Javier Rivera primero bueno la noticia buena para vuestro equipo es que Roberto de momento está ahí en la tercera plaza bien pues bueno ahora sí tenemos suerte y final de la etapa que se llama que va a ser de la etapa lo que respeta a ti y a los corredores del equipo ya deseando terminar si en la etapa pasaran de 5 de trámite próximo de la etapa por el tema de este equipo y bueno con el final de la etapa que se llama que va a ser de la etapa contratos a temporada no hay nada que en la etapa en el Tour para ir a negociar y veo que también hay noche más a llevar en una cola larga para renovar el contrato vamos a ver si nos ofrecen ahí le ven ya el tiempo de Richard Virenque en el paso por el kilómetro 44 pero hace mucho rato ya perdía un minuto y medio el corredor francés el último hombre que ha estado en el podio por parte del ciclismo francés segundo en el 97, tercero en el 96 así pues que Christophe Moreau lucha por ser el relevo de un país prácticamente en la lucha por la victoria no directa podríamos decir porque realmente no ha tenido opciones pero meterse en el podio lógicamente sería importantísimo para él y para el ciclismo francés en su carrera en el Tour de Francia ahí está el tiempo del corredor Richard Virenque bueno va a perder más de dos minutos, casi tres minutos prácticamente Richard Virenque que pierde pues esa opción la verdad es que quizá quizá realmente nunca la tuvo había que valorarlo porque estaba acabando bien el Tour de Francia pero era muy difícil que el francés pudiera colocarse en posición de podio un 2'47 como han podido ver el tiempo que pierde Richard Virenque en el kilómetro 44 de esta larga contrarreloj y estaba mirando que como no se espabile un poco Richard Virenque hasta Botero le puede adelantar tiene ahí un margen siempre favorable para Richard Virenque pero ya con lo que la ha recuperado tiene dos minutos y medio con lo que la ha recuperado lo va a tener muy complicado todavía quedan 20 kilómetros, sepan recuerden 58 kilómetros y medio la contraron y estamos dando el paso del kilómetro 44 1'17, ahora vuelve a crecer un poquito la diferencia entre Christophe Moreau y Josefa Beloc y recuerden que tiene 1'44 lo que sí que es verdad es lo que decías Pedro que al principio ha sido espectacular y ahora la cosa va muchísimo más despacio Sí, se ha quedado equilibrada ¿no? pero esa lucha, mantener siempre el mismo ritmo o sea la misma diferencia respecto a Mogó era importante ¿no? porque a partir de ese punto tú ya le puedes puedes maniobrar mejor en la carrera pero de nuevo si se te va a ir un poquito a poco de nuevo pues eso te crea ya mucho nerviosismo porque todo lo que no puedas mantener ahora ya es peligroso porque se puede decir que ese corredor francés va a seguir lanzado como va lanzadísimo en busca de ese podio ahí vemos de nuevo al campeón del mundo contrarreloj Jan Ulrich que daba la sensación en los primeros kilómetros de rodar insuperablemente pero después ha llegado el americano que no quiere ser otro de los corredores que gane el Tour de Francia sin conseguir ninguna victoria de etapa hasta ahora lo han hecho cuatro hombres Roger Valkyriek en el 56 Lucien Almer en el 66 Gaston Nencini en el 60 y Greg Lemon el último que ganó un Tour sin ganar ninguna etapa ninguna etapa pero atención porque esta es una referencia importante recuerden que Roberto Eras tiene 1'39 de margen respecto a Christophe Moro y vamos a ver ahí cuál sería la posición está perdiendo ya prácticamente ese tiempo el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca que en este momento ya habría perdido también esa tercera posición en beneficio de Christophe Moro así pues habrá que depositar todas las esperanzas en Joseba Beloc que puede aguantar ahí 1'57 recuerden que el margen que tenía era 1'39 tiene que recuperar para meter un español en el podio o Joseba Belocchi tiene que aguantar ahí fuerte con dureza mental y física para que no se escape un podio que sin duda alguna merece el ciclismo español ah sí, yo creo que todos lo tenemos claro esa caída tal vez a Roberto Eras la va a necesitar en cuanto a ese tiempo, ese margen que le hubiese permitido bueno, pues recuerden que entró a 27 segundos de Richard Virenque esa fatídica etapa de Morsin y esos 27 segundos al final los va a necesitar hoy en la Contraelo y ahora a Belocchi le veo bien ahí, ahí, manteniendo la postura hombre que está obligado siempre a luchar en circunstancias de carrera y todo el vínculo ha hecho ahora sería una lástima, ¿no? porque ese podio yo creo que sería un buen motivo que hubiese marcado que había sido este tiro de franja, ¿no? un asas con superior a todo el mundo Ian Lurris con una gran calidad pero que nunca, no se sabe qué hace pero nunca llega preparado a lo largo de su temprano mantiene una regularidad y luego, bueno, pues tiene una gran clase y luego tercera posición de Belocchi o de Eras, cualquiera de esas pero en el podio justificaría perfectamente y daría bueno, pues a entender lo que ha pasado en este tiro de franja donde los españoles han sido los grandes protagonistas y atención porque Ulrich está ya a 2.32 por delante de Joseba Belocchi y eso quiere decir que está a veintipocos segundos a veintiocho segundos de alcanzar al corredor vasco del conjunto festina ahí está llegando ya en el kilómetro 44 Joseba Belocchi que pierde ahí pues aún menos de un minuto vamos a ver si Joseba Belocchi puede conseguirlo puede luchar por ese podio en el tiro de franja recuerden 1.44 el margen que tiene en este momento es un minuto lo que pierde Joseba Belocchi a punto de pasar por el kilómetro 44 vamos a ver si llega ya pronto esa línea donde pare el cronómetro nos pueda permitir mantener esperanzas a que este corredor Joseba Belocchi esté en el podio en el final de París pasado mañana el domingo 1.16 se mantiene pues la ventaja 1.16 lo que pierde Joseba Belocchi recuerden que tiene hasta 1.44 bueno hay que ser optimista en esta segunda parte yo creo que se ha mantenido un poco la pérdida no la ha sabido mantener y bueno no es que sea para tranquilizarse pero ahí mantiene una diferencia que le hace que la esperanza esté todavía muy alta aquí vemos Mantebo como Manolo Beltrán haciendo su llegada Mantebo que ha ha cogido a Manolo Beltrán y salió 2-3 minutos antes que ya hemos dicho que que Manolo Beltrán no se estaba encontrando muy cómodo en esta contra y le estaba pasando factura ya todos los esfuerzos de este Tour de Francia muy duro muy duro el Tour sin lugar a dudas decimos segundo se coloca Francesco Mantebo en la etapa y atención a lo que les decíamos que les decíamos Jan Ulrich está muy muy cerquita de Josefa Veloc y el corredor alemán que va a marcar como no el mejor tiempo recuerden que estaba a 1'16 por delante de Christoph Moro así pues el tiempo de Jan Ulrich en el kilómetro 44 ahí lo pueden ver mejor en un minuto y 15 segundos del que ha marcado Christoph Moro impresionante lo que está haciendo también el corredor alemán del conjunto Telecom pero recuerden lo importante para el ciclismo español es que Josefa Veloc aquí tiene margen aún para poder mantener esa tercera posición que tiene actualmente en la clasificación general tan solo queda por pasar por ese punto del kilómetro 44 el americano hacemos un corte muy breve y enseguida estamos con todos ustedes para ver el paso del americano Lance Armstrong pues ahí tiene el americano que está a punto de pasar lo ha hecho ya como pueden ver con 48-23 ha marcado el mejor tiempo 48-48 había hecho Jan Ulrich sigue en progresión y parece que no va a ganar el Tour sin llevarse ninguna etapa y yo realmente la media que ha realizado en esos 44 kilómetros es de 54 500 y un poquito más o sea sensacional el americano que parece que va a conseguir esa victoria que se lo impidió Javier Ochoa en Otacán y luego esa victoria a Pantani pero bueno vamos a ver qué ocurre todavía 1.15 nos escucha ahora el GPS que pierde Joseba Velocchi respecto al corredor francés a su compañero Christophe Moreau eso quiere decir que tendría un 29 segundos de margen vamos a escuchar también a Francisco Mancebo un hombre que ha hecho un gran tour si nos estamos aquí a su lado nos pregunta él qué tiempo ha hecho lo tenéis votos a mano no ahora te lo decimos ahora te lo decimos no tú le sabes ya te lo que ha acabado decir Francisco bueno dura la gente el reloj son duras esta era que mantiene un ritmo de salida y bueno y la verdad es que me encontré bastante a gusto a gusto con características yo creo que ha hecho bastante bien y muy bien porque vas a terminar entre los 10 mejores el mayor blanco con un tour fantástico sí sí un tour fantástico lástima la falta de la victoria de Chava y los problemas de Chile gracias hemos visto la llegada también de Fernando Escartillo el corredor aragonés que completa también su participación en el Tour de Francia sin la presión con la que disputó el año pasado también esta última contra reloj para meterse ahí en el podio va a ser difícil que otro hombre del conjunto que él me costa blanca pero atención porque ahora el KPS nos dice que está bajando 1.13 ahora lo que pierde Josefa Beloki vamos a ver si eso es verdad y en esta segunda parte Beloki no solo mantiene sino que va mejorando respecto a su compañero Cristóforo vamos a contar bueno ya que hemos dejado bueno con la ayuda de todos los aficionados que Francisco Mancebo ha hecho una hora 10 minutos 3 segundos una media un poquito por encima de los 50 kilómetros por hora en 17º lugar muy buena la contra de Lof de Francisco Mancebo y bueno pues confirmar sobre todo ese buen rendimiento que ha tenido en el Tour incluso también en el de hoy en la contra de Lof ahí vemos llegando al colombiano Santiago Botero se ven que está haciendo una muy buena contra reloj también el hombre que va a ganar el mayor de la montaña el tiempo para Botero una hora 9 minutos exactos a 50.800 de media con unos colombianos que hay aquí en la línea de meta vibrando también la verdad es que estos últimos días ha habido bastante presencia colombiana en el Tour de Francia y mucha presencia de público como pueden ver en todo momento en este Tour de Francia y ahí está Josefa Velocchi el corredor vasco del conjunto Festina ahora nos dan la diferencia en el GPS respecto a Ulrich está a 2.36 así que quiere decir que está a 24 segundos de ser doblado por el corredor alemán del conjunto Telecom Christophe Moro que va a pasar también por la referencia del kilómetro 52 yo creo que ahí sí que va a ser muy importante y a ver si efectivamente ha controlado la situación Josefa Velocchi ahí está el corredor francés que va a hacer un tiempo excelente respecto al que ha marcado hasta ahora Tyler Hamilton el americano del conjunto US Postal observen 1.08.02 el tiempo que había hecho Tyler Hamilton y prácticamente en el minuto va a estar ahí batiéndolo Christophe Moro llegando ya a ese kilómetro 52 el corredor francés no, no, perdón esto es línea de meta no nos han dado el tiempo del kilómetro 52 esto es línea de meta ya perdón 1.07.13 1.07.13 el tiempo del corredor francés se han saltado el paso tanto en nuestro ordenador como como en las imágenes anteriores del kilómetro 52 entonces ahora ya línea de meta y recuerden lo que les decía se va sigue bajando 1.10 ahora la distancia entre Moro y Joseba Beloki 1.9 nos dice ahora el GPS está aguantando bien por esta parte final de la contrarreloj bueno si eso se confirma de verdad Pedro yo creo que ahí la labor del director habrá sido muy importante si yo creo que además porque Beloki le daba miedo una distancia tan larga en una contrarreloj tal vez quisió no forzar demasiado esos primeros kilómetros pero el no forzar supone que pierdes luego mucho tiempo y luego pues te dan el aviso te dan la noticia y esto te pone un poco nervioso y te ves obligado a tirar hacia adelante muy fuerte pero no coger un ritmo adecuado progresivo y mantenido y yo creo que ha sido esa situación donde siguió incrementando la diferencia Mogó pero de una manera más lenta hasta llegar a ese minuto 16 segundos que hemos podido observar desde aquí y luego ya una vez ya más cómodo más confiado de que el podio no se le va a escapar pues ha empezado a mejorar y a demostrar esas cualidades que ya he demostrado otras veces que es un hombre que en contrarreloj se sabe defender perfectamente bueno cuando ha acabado ya la contrarreloj de Morón nos sale ahora el tiempo en el kilómetro 52 del corredor francés que ha sido una hora un minuto por ahí con una hora un minuto y 14 segundos aunque ya tiene que haber pasado también por ahí Joseba Beloki vamos a ver si podemos tener también la referencia del paso de Joseba Beloki por ese punto 2.41 se acerca poco a poco Jan Ulrich no se mantiene ya en 20 segundos estaban ahí esta es la que más había estado ahí en 30 y algo 36 era lo que yo había visto 2.41 pero muy poquito a poco efectivamente se está acercando eso es buena señal Joseba Beloki está acabando con fuerza esta contrarreloj la verdad es que la primera referencia nos ha puesto a todos el miedo en el cuerpo de lo que podía pasar con Christophe Moro y Joseba Beloki los dos corredores del conjunto festina que básicamente estaban luchando por mantener esa opción de estar en el pódium en la tercera posición del pódium de París el americano que sigue camino de ganar está contrarreloj va a ser una pequeña decepción para Ulrich que todo el mundo apuntaba que quizá era el gran favorito para ganar hoy lo que pasa es que decepción siempre es relativa cuando yo creo que Ulrich lo está haciendo sensacional lo único que este hombre se está saliendo como lo vino haciendo el año pasado en las contrarreloj y ante eso no hay no hay nada que objetar yo creo que Ulrich lo ha hecho muy bien lo está haciendo sensacional pero cuando encuentras a alguien que te ha cogido bien la medida en la contrarreloj y te supera como lo está haciendo simplemente te queda ya satisfecho el trabajo bien hecho hay que ver las cosas de una manera lo más positiva posible volvemos a ver de nuevo al alemán bien recuerden que ya teniendo el tiempo de Christoph Morin línea de meta que es una hora siete minutos trece segundos Beloki tiene hasta una hora ocho cincuenta y siete para meterse en el podio y Roberto Eras una hora ocho cincuenta y dos el corredor del conjunto que él me costa blanca pero que ahora aparece también su tiempo en el kilómetro cincuenta y dos y pierde ya dos minutos y treinta y un segundos así pues se ha escapado ya completamente la opción de Roberto Eras de meterse en el podio un final de París y ahora todas nuestras esperanzas todas las ilusiones volcadas en este corredor Joseba Beloki está manteniendo efectivamente a raya también en estos últimos kilómetros a Jan Ulrich se mantiene el tiempo en los dos cuarenta lo que pierde respecto al corredor alemán del conjunto Telecom y eso quiere decir que estará allí en el uno diez respecto a Christoph Morin y eso quiere decir estar en tiempo recuerden que es uno cuarenta y cuatro el margen que hay en la clasificación general ahí se veía como obligado al corredor siempre a mantener la posición seguramente todos los riñones aguantando esa opción que tiene sobre todo de ser podio yo creo que yo le veo bien pero lo que tiene que estar sufriendo el ahí como tú dices sí porque te entra un poco desesperación a veces cuando vas ahí a tope a tope y te van dando el tiempo de diferencia que además vas cediendo tú siempre te mete muchos nervios pero yo creo que que Beloki al final ya conocido esas últimas referencias le puede dar ese punto de tranquilidad para saber que el podio no se le va a escapar no hay que ponerse nervioso hasta que no pase la línea de meta o sea hay que o ese nerviosismo que pueda tener el corredor desarrollarlo en dar pedales y buscar una mayor concentración y un mayor esfuerzo sobre tu bicicleta se mantiene se mantiene el minuto 11 en estos momentos minuto 11 la diferencia según el GPS de lo que ha hecho Christophe Moró y lo que está haciendo Joseba Beloki al paso por esa zona de la contrarreloj una hora ocho minutos cincuenta y siete segundos recuerden el tiempo que puede hacer el máximo tiempo que puede hacer Joseba Beloki para estar en el podio y ese tiempo es el que ha hecho David Millar el corredor escocés del conjunto Coffee Disc en estos momentos es el cuarto en la contrarreloj cuarto en el tercer punto de cronometraje como les decíamos a 2'46 pero eso es sobre Jean Ulrich y Jean Ulrich ya ha metido 1'34 al corredor francés Christophe Moró eso quiere decir que está ahí en ese minuto 11 minuto 12 segundos y ahora sí que verdad de verdad Pedro como tú decías son muchos los kilómetros ya en los que no ha crecido la diferencia ha sido preocupante el arranque de la contrarreloj pero yo creo que a medida que pasan los kilómetros hay que ir creciendo también en optimismo sí, también porque Beloki es un hombre más fondista y Mogó para mí me ha sorprendido ya me ha sorprendido también de hecho en la controlada del año pasado pero ahí ser la primera semana un especialista tiene esa potencia que no le resta a la montaña y sobre todo porque ya había demostrado una poquita debilidad en la montaña en la etapa de Morsine y yo pensaba ya que se le estaba haciendo un poquito más largo y que Mogó se le iba a hacer de una manera u otra larga la contrarreloj pero bueno me ha sorprendido porque también lo ha hecho muy bien Mogó ha mantenido siempre esa diferencia una linealidad en cuanto a las diferencias que tanto Astro le estaba ganando pero sobre todo ante Hamilton y los distintos pasos siempre le superaba y eso es que en ningún momento ha tenido desfallecimiento a lo largo de esos 58 kilómetros y medio ahí va a llegar el francés Richard Virenque a la línea de meta con más de 3 minutos perdidos como pueden ver respecto a Moró que sigue siendo el mejor tiempo Armstrong también tiene que haber pasado por el kilómetro 52 pero no nos han dado alguna referencia enseguida cuando la tengamos se la daremos vamos a ver el tiempo final de Richard Virenque una hora 10.51 a 3.38 de Christophe Moreau el próximo corredor en llegar a la línea de meta tiene que ser Roberto Eras y poquito después ya Josefa Velocchi 2.48 está a tan solo 12 segundos de alcanzar a Josefa Velocchi Jean Ulrich y ahí vemos de nuevo al corredor americano que como decíamos se dirige a ganar su etapa en este Tour de Francia regaló la del Mont Ventoux a Marco Pantani el año pasado recuerden que ganó las tres contrarrelojes y la etapa de Sestriers excelente el Tour del año pasado excelente también quizá corriendo de otra manera pero brillante el americano que va a conseguir la victoria aquí 59.31 el tiempo del corredor americano en el kilómetro 52 pues se ha acercado ahora Jean Ulrich tan solo 9 segundos para afrontar los últimos 6 kilómetros tiene Lance Armstrong bueno bueno pues va a haber la emoción al final también para la disputa de esa etapa no solo por el podio en quien va a ser el tercero sino también quien va a ganar la victoria los dos la querían ganar Lance Armstrong ya lleva desde hace unos días buscando esa victoria de etapa que bueno pues siempre gusta al corredor que gana el maillota amarillo pues ganar esa etapa que te da bueno pues un poquito más orgullo y más satisfacción para marcar diferencias sobre tus corredores ¿no? en cambio pues Ulrich también está necesitado de esa victoria para justificar tal vez sea falta de rendimiento al nivel que se esperaba todo el mundo tenía que haber estado más cerca del americano Lance Armstrong en las etapas de montaña y no pudo con la superioridad del americano ahí vemos a Roberto Eras que ya supera esa hora ocho minutos cincuenta y dos segundos que tenía de margen observen que va a perder más de un minuto respecto al tiempo que necesitaba para poder estar también o luchando ahí con Joseba Bellocchi por el podio final del Tour de Francia pero yo creo que Roberto sabía que eso era realmente difícil para un corredor de las características del Bejarano que de todas maneras se tiene que ir de ese Tour de Francia con una gran alegría con una gran satisfacción de lo que está haciendo una hora diez ocho a dos cincuenta y cuatro del tiempo marcado por Christophe Moro y el próximo corredor que tiene que cruzar y a la línea de meta es Joseba Bellocchi confiemos en esas buenas vibraciones que ha transmitido mientras mientras podíamos ver las diferencias del GPS recuerden que lo último que sabíamos era que estaba en un minuto once segundos el margen de pérdida de Joseba Bellocchi respecto a Christophe Moro ahí está ya en recta de meta prácticamente Joseba Bellocchi cogiendo la última curva recuerden una hora ocho cincuenta y siete el tiempo máximo que puede hacer Joseba Bellocchi para estar el próximo domingo en el pódium de París yo creo que vamos a ver no quiero ver se nos pone en el crono no creo nada vamos ahí está también Janurri ahí forzándose esos últimos metros va a valer va a valer va a valer va a estar en el pódium Joseba Bellocchi le quedan aún cincuenta segundos para realizar estos últimos metros va a estar justito pero yo creo que va a valer observen a Janurich que viene rapidísimo por detrás el corredor alemán del conjunto Telecom quedan cien metros último esfuerzo para Joseba Bellocchi para estar en el pódium de París vale la pena Joseba lo está consiguiendo Joseba lo va a conseguir y lo tiene lo tiene le han sobrado treinta segundos al final al corredor vasco del conjunto Festina le han sobrado treinta segundos excelente excelente ahí tienen como quedaría en estos momentos la general virtual y eso quiere decir lo que les estábamos diciendo que le ha sobrado tiempo a Joseba Bellocchi yo creo que hoy también hay que felicitar básicamente como no al corredor pero a Juan Fernández que ha sabido tranquilizarle y llevarle muy bien en el recorrido el papel del director muchas veces es muy importante y probablemente hubiera sido también si pero si no tienes fuerza te puedes decir lo que sea que todo te puede sonar a chino en ese aspecto Bellocchi yo creo que ha pecado en eso el miedo que le daba una contrarota en larga salido demasiado relajado simplemente buscando ese pedaleo buscando posición en los primeros kilómetros y cuando llegó la primera referencia le metió en el cuerpo de una manera notable y yo creo que reaccionó a tiempo y sobre todo reaccionó de una manera que se veía que es un hombre que se defiende muy bien en este tipo de carreras de contraló y que esa salida lenta le ha estado a punto de dar un disgusto pero bueno al final como ya he dicho tenía esa fuerza y con las referencias que le iría dando ya su director concienciándole que no iba a perder ese podio pues te permite también desarrollar tu rendimiento de una manera más alta en los últimos kilómetros una hora 5.26 el tiempo que ha marcado Jan Ulrich en la contrarreloj de Moulouse entre Friburgo y Moulouse y vamos a ver el tiempo que hace el americano que recuerden en el kilómetro 52 había perdido margen tenía tan solo 9 segundos respecto al perdón no 29 segundos 29 segundos respecto al corredor alemán Jan Ulrich así pues tiene que estar en tiempo para conseguir su victoria en este Tour de Francia el corredor americano algo que sin duda desea hemos visto ya a Joseba Beloki recuperándose del esfuerzo realizado en esta contrarreloj en cuanto podamos estaremos rápidamente charlando con Ernest y con Joseba Beloki y ahí tienen efectivamente impresionante y falta a la hora 5.26 hay un error ahí pero le va a sobrar tiempo a Lance Armstrong para ganar su etapa en el Tour de Francia algo que sin lugar a dudas deseaba el corredor americano un hombre que tuvo mal momento el día del Juxplaine pero que demuestra también que acaba con fuerzas este Tour de Francia del 2000 su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia lógicamente esperando y deseando que no suceda nada en las dos próximas etapas que nos van a llevar hasta Troyes y finalmente a París meta ya para Armstrong una hora 5.01 victoria para Armstrong en la contrarreloj y como decíamos en la general del Tour de Francia lo consiguió el americano a casi 54 kilómetros de media parece mentira esto supone que han tenido que ir rodando este corredor pues siempre a 60 por hora porque hemos tenido ocasión de ver claro salen de cero luego algunas curvas que había que tomarlas con precaución que viene bien para recuperar pero bueno también pierden ahí un poquito de inercia y de velocidad así que han tenido que rodar pues eso durante una hora y 5 minutos a 60 kilómetros a la hora el promedio será de 53.986 recuerden lo que les decíamos que en contrarrelojes de este estilo era un poco más el récord lo tenía Miguel Indurain en el 92 en 64 kilómetros 52.349 que la contrarreloj más rápida del Tour es una mucho más corta de 24 kilómetros de Greg Lehmont Ernest Estalla con Josep Abeló que el hombre que va a estar pasado mañana en el podio de París bueno sí la verdad es que está agotadísimo está recuperando líquidos y por fin te vemos reír porque aquí la verdad que te agobiamos perdónanos pero es que tenemos un español en el podio queremos verte sonreír porque te lo has trabajado bueno la verdad es que sí he podido acabar el Tour de la forma que de cómo he afrontado esta última semana con el miedo de si podía aguantar o no y mira al final si sabamos mañana ya lo he conseguido bueno vamos por pasos no habías hecho nunca tú una contrarreloj tan larga la verdad es que es duro tú sabes lo que es ganar con 25 kilómetros pero casi 60 es una pasada hombre 60 es una pasada y hay que tener mucha fortaleza y sobre todo mucho cuerpo hemos visto como full reach después de de tener algunos días malos pues pues me ha pescado en meta y eso es que que hace falta ser un buen rodador para este tipo de carreras las primeras referencias eran nos han puesto el miedo en el cuerpo que se estaba ahí muy cerca Moró tu compañero de equipo podías perder la tercera plaza a ti también te ha entrado pánico en ese momento alguna angustia hombre pues yo la verdad es que quizás se me ha ido todo un poco de las manos al principio no porque ha llegado a cogerme uno 20 y yo pues más de un minuto la verdad es que no tenía pensado que me cogiese no entonces pues luego he tenido que ir a tope y poder intentar salvar no a medida a medida que íbamos viendo que las referencias se iban estabilizando y podías mantener la plaza Carlos y Perico han dicho que evidentemente hay que dar pedales pero seguro que ha habido buenas instrucciones del coche ¿no? hombre pues la verdad es que sí ¿no? Juan en todo momento pues bueno para él no es una satisfacción el tener a dos corredores que hagan tercero y cuarto en un turno pero bueno la verdad es que él me seguía a mí y yo tenía las referencias de Christophe que para mí desde luego era una ventaja entonces he sabido en todo momento cómo estaba la situación de carrera hace una semana decías que sin tener experiencia en carreras de tres semanas era una incógnita saber qué ibas a hacer que te ponías nervioso que no sabía esta carrera por dónde había que cogerla pero la verdad es que no he tenido ningún día malo excepto momentos puntuales ningún día malo general y eso es tremendo ¿no? hombre pues la verdad es que era una incógnita ¿no? no sabía pues lo que iba a suponer esta última semana para mí de todas formas he tenido también un poco la suerte del día de descanso que la verdad es que los he aprovechado muy bien todos he recuperado bien y y mira pues al final he podido acabar esto así a ver cómo te suena esto gente que debuta en una carrera y se mete en el podio pues no sé gente como Piñón como Ulrich ¿a qué te suena esto? bueno pienso que ellos lo consiguieron en su día pero luego han seguido demostrándolo ¿no? a ver si pues bueno esto que he empezado yo a ver si dentro de unos años pues lo sigo demostrando y acercándome a este tipo de puestos y entonces se podrá confirmar Joseba gracias y felicidades gracias enhorabuena sin duda Joseba Belocchi ahí tienen cómo va a quedar la general de este Tour de Francia con Armstrong primero Ulrich segundo a seis minutos y Joseba Belocchi tercero a diez minutos y cuatro segundos como decíamos treinta segundos el margen que ha tenido Moró Eras que ha perdido la quinta la cuarta posición en beneficio de Christophe Moró el corredor el corredor Bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca que va a ser quinto como ocupó también esa misma clasificación el año el año pasado en la general del Giro de Italia quinto fue en su primer Giro de Italia el corredor Bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca quinto también va a ser en este Tour de Francia Roberto Eras pero insisto esa gran satisfacción esa gran alegría con mucho sufrimiento porque ha tenido que trabajar muchísimo sin lugar a dudas Joseba Bellocchi en esta última contrarreloj pero cualquier esfuerzo vale la pena cuando al final se llega al podio de París como va a estar el próximo domingo enseguida volvemos para poner punto final y a la transmisión del Tour de Francia pero que este año Lanzazón ha estado más listo ha hecho un trabajo más ordenado y ahí se puede decir que también tiene tu momento de recompensa cuando se hacen las cosas bien